Después de cinco días de competición, tocaba entregar los galardones a los equipos ganadores de la Copa Chiclana España, el Campeonato de Fútbol para Veteranos celebrado en la ciudad. En la categoría Supermaster, el triunfo correspondió al equipo de la portuguesa, mientras que la modalidad platino el vencedor fue el conjunto de Nova Orleans. Se entregaron también galardones para los equipos que más juego limpio demostraron, máximos ganadores y mejores jugadores de cada categoría. Ninguno de Chiclana, por cierto, y eso que nuestra ciudad estaba representada por tres equipos. En cualquier caso, los jugadores chiclaneros han tenido la oportunidad de pasar unos días de convivencia deportiva con el medio centenar de futbolistas veteranos, en su mayoría brasileños, que se han dado cita en la ciudad. Precisamente el alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, junto a los delegados municipales de Deportes y Turismo, Diego Rodríguez y Estefan Schauer, asistieron a la entrega de premios. En su intervención, Marín mostró su confianza en que Chiclana acoja de nuevo el evento el año que viene. Lo único que yo siempre pido es que lo que ya habéis visto, que os haya gustado, lo digáis en Brasil para que vengan otro vez. Que os volváis a Chiclana el año que viene. Muchas gracias. Entre jugadores y acompañantes, este encuentro deportivo ha supuesto la estancia en la ciudad de unas mil personas, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!